Oscar Torres Rojas, 73. Tengo confianza que todo es para bien y que Dios nos va a curar a todos. Un poquito nervioso, pero no, fue normal, no me dolió mucho. Que acudan a la vacuna, que todo el mundo necesitamos, el joven, el adulto, el viejo, el anciano, todo el mundo necesitamos cuanto antes. Y que ojalá todo el país y todo el universo se haga que no, cuanto antes. Mi nombre es Porfirio Ramírez, tengo 65 años. Estoy invitando a toda la población mayor de 65 años a que se vacunen. Nos protegamos de esta terrible enfermedad.